Cuidale yo te lo pido, por favor Que el mundo no se derrumba sin mi amor Dile que salga, que empiece otra vida Que olvide que no se destruya Cuidale yo te lo pido Por favor Puede perder el sentido Si mi amor Puede tratar cualquier cosa terrible Volar y volar hasta un mister Porque ella no sabe